Si alguna vez has sentido que tus llantas están más calientes de lo normal y te preguntas qué podría estar sucediendo, en este video, te diré algunas de las razones más comunes por las que las llantas se calientan. Estas son 5 cosas por las que puede pasar esto. 1. Frenos sobrecalentados. Si los frenos están aplicados constantemente o si están desgastados, es posible que generen fricción excesiva con la llanta, lo que puede hacer que se caliente. 2. Presión de los neumáticos incorrecta. Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, el neumático puede flexionarse y generar calor debido a la resistencia adicional al rodar. Esto puede ocurrir especialmente en trayectos largos o a altas velocidades. 3. Problemas en la suspensión. Si hay algún problema en la suspensión, como un amortiguador defectuoso o un resorte roto, la llanta puede estar en contacto constante con la carretera, lo que puede hacer que se caliente. 4. Problemas en la alineación. Una mala alineación de las ruedas puede causar un desgaste irregular de los neumáticos, lo que puede generar calor adicional en ciertas áreas de la llanta. 5. Sobrecarga del vehículo. Si el automóvil está cargado con un peso superior a su capacidad máxima recomendada, esto puede ejercer presión adicional sobre las llantas y hacer que se calienten. Si notas que tus llantas se calientan de manera anormal, es importante que revises estos posibles problemas. Gracias por ver el video, suscríbete.